Las predicciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y los cambios que nos depara la vida. Tus ganas de disfrutar de todo lo que te rodea te harán muy popular entre tus amistades, pero puede ser un problema si tienes pareja, y ella no es de tu misma cuerda. Tienes que pensar bien con quién te relacionas. Tu inclinación a encallarte en los asuntos que te preocupan, con estrechos puntos de vista y poca capacidad para adaptarse a los cambios está pidiendo a gritos que te muevas un poco. Necesitas un viaje, un cambio de residencia o nuevas amistades que amplíen su perspectiva y horizontes. El dinero puede ser hoy la fuente de alegría, además de tener la suerte de tu parte, y con ello la posibilidad de ganar algo extra. Puedes recibir buenas noticias de tu trabajo en cuanto al salario o incluso de cara a un puesto superior. Los asuntos profesionales siguen con la marcha habitual, pero en otro ámbito, el sentimental. Puedes encontrarte con factores ajenos a ti que van a influir, sin embargo, en el desarrollo de tu relación de pareja. Algunos amigos pueden fallarte cuando tú esperabas un apoyo extraordinario en los momentos más delicados, pero no debes guardar malos sentimientos hacia ellos, simplemente elegir mejor en un futuro. Se presenta una jornada de buena suerte en los negocios y en el terreno laboral, sobre todo con los compañeros, donde habrá un excelente ambiente de armonía y comunicación. Los jefes también se incluirán en el grupo. Procura no meter la pata. Es hora de que te cuides de la bebida y del tabaco. Estas fechas son muy malas para todo tipo de hábitos que tengan relación con el ocio, pero ya se te está pasando la edad por motivos de salud. Sobre todo, si tienes que resolver algún tema espinoso de familia estás en buen momento, ya que tu pareja lo sabe y te apoyará incondicionalmente. Eso sí, ten en cuenta que las personas que te ayudan esperarán en el futuro la misma generosidad de tu parte. Procura no inmiscuirte en la toma de decisiones importantes en el mundo laboral, sobre todo cuando no son de tu total responsabilidad. Es un buen momento para replantearte hasta qué punto estás dispuesto a implicarte en proyectos de los que no obtendrás frutos personales. Si estás entrando en un bache afectivo en estos momentos, puede que la carencia de intereses comunes con tu pareja sea excesiva, aunque haya funcionado hasta ahora. Estarás a tiempo de arreglarlo si no se implican terceras personas. Has meditado lo suficiente sobre tu vida en estos últimos días, y ahora tienes que tomar una decisión, y decidir hacia dónde pretendes llegar en tus cuestiones profesionales. No abras más frentes de los que puedas abarcar. Si quieres conseguir convencer a alguien de tus buenas intenciones deberías ser consecuente y darle la oportunidad que se merece. Los riesgos que puede sufrir hoy vendrán de los excesos en la alimentación o el mal cuidado de tu dieta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.